Ramón Medellín Aguirre presentó oficialmente su renuncia al cargo de secretario particular de Javier Mendoza Márquez, presidente municipal, bajo la justificante de motivos de índole personal, la cual fue recibida este día 2 de junio. De ahí que el acto de entrega-recepción del despacho corrió a cargo de Víctor Hugo Aguilera Ortega, director de comunicación, quien confirmó que permanecerá como encargado de despacho hasta que se designe a un nuevo titular. Aquí la finalidad mía y de todos los que integramos la administración es poner nuestro carrito de arena por Celaya, por el ministro de los celayenses, ahorita me tocará duplicar estas funciones en estos días y con mucho gusto estamos haciendo esta labor. Me están poniendo al tanto los pendientes que hay, el contacto con el gabinete, ya de alguna manera las reuniones que hemos tenido con el secretario particular en algunas he estado yo presente, entonces pues eso facilita un poco la relación con el gabinete que es algo que es trascendental para el desempeño de las funciones del secretario particular. Hizo la entrega-recepción por parte de la Contraloría, hoy se hizo por la mañana, recién terminó después de las 10 y nos quedamos ahorita a ver todos los pendientes que están de la defensa. Yo estoy en el entendido de que está muy poco tiempo ahí en la secretaría, pero pues seguiremos con esa inercia que deja Ramón Medellín, en lo que la otra persona que llegue a subir el puesto, pues ya él tomará sus iniciativas, sus propias estrategias. Por lo pronto, es un seguimiento a lo que se venía trabajando con el equipo de Medellín. Respecto al finiquito de la hora, exsecretario particular Medellín Aguirre será de conformidad con lo que marca la ley, trámite que se llevará a cabo en la oficialía mayor durante la próxima semana. Cabe destacar que en la entrega-recepción del despacho estuvo presente la Contraloría Municipal. De ahí que Aguilera Ortega destacó que se revisarán los temas pendientes y se solventarán aquellos en proceso de atención ciudadana. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.